Muchas gracias ¡Qué bonito vernos de cerca! Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me eres rosa que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Échale pues, México! ¡Échale pues, México! Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Y que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien ¡Ay! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y los trenos se van cantando ¡Ay! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y los trenos se van cantando Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien ¡Ay! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y los trenos se van cantando Y los trenos se van cantando ¡Ay! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y los trenos se van cantando Carnaval Es para gozar Hay que llorar Para reír Carnaval Nunca hay que llorar Hay que vivir cantando Carnaval La meta hay que alcanzar Hay que llorar Hay que gozar Carnaval La meta hay que alcanzar Y vivir bailando ¡Ay! 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 Cercaste de mi eje seguro Derribaste con tus besos mis muros Ya te rozas todas mis esquinas Tu amor sorpresa repentina Es que los sueños pasas cada mañana Me los cuelga cerca de mi ventana Insuperable como tú No existe nadie para Me lanzo en tus brazos y para caídas En tu corazón yo voy a cruzar Enamorado ha sido mis instintos nada Que pensar Contigo algo círculo de los cuadrados Lo que nunca hice yo lo haré por ti Y solo te pido que no viendas nunca Ya no me dejé decir Que ser un pocho perdido ¡Vamos arriba! 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 ¡Gracias por ver el video! Fuimos nubes que el viento apagó, fuimos piedras que siempre chocaron, gotas de agua que el sol nacejó, borracheras que no terminaron. El tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que quieras de mí me doy, pero no me devuelvo tus besos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya está cerrada con tres candados y remachada en la puerta negra. Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Han de pensar que estando encerrado vas a dejar pronto de quererme, pero la puerta en mis cien candados van a poder a mí detenerme. Pero la puerta no está culpable. ¡Gracias por ver el video! 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 Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto, ay 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 He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya Y siendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque todos busco un salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel, ay ven Devórame otra vez, devórame otra vez Ven que sígame con tus deseos más Que mi amor lo guarde para ti, ay ven Devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel, ay ven Devórame otra vez, devórame otra vez Que sígame con tus deseos más Que mi amor lo guarde para ti, ay ven Devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti, ay ven Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame otra vez, devórame otra vez Que sígame con tus deseos más Que mi amor lo guarde para ti, ay ven Devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti, ay ven Devórame otra vez, devórame otra vez Que sígame con tus deseos más Que mi amor lo guarde para ti, ay ven Devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti, ay ven Ay ven Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustó tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás, tarde o temprano serás tuya, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que tú es de amor, que tú es de amor, que tú me gustas y lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas, pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Que con este amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas, pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás No existo en lo perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía que aún no me la creo Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás ¿Cuándo más te quedas? ¿Qué hubiera sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Si hubiera sido antes y así ya no tendrían estas ganas de rogarte Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú 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 serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú 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 seré tuya y 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 tú seré tu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!